Es esta capacidad que tenemos en nuestro partido de prepararnos, de tener información, de capacitarnos para enfrentar los nuevos retos que todo el tiempo nos exigen de nosotros más y mejores herramientas para poder dialogar, para poder informar a otros de por qué el PRI está convencido de lo que hace y por qué el PRI sigue siendo una oferta confiable. Así lo afirmó Carlos Iriarte Mercado, presidente del PRI mexiquense al asistir a la conferencia Liderazgo y Empoderamiento de la Mujer impartida por Ana La Salvia. Los derechos humanos son importantes en la sociedad porque hablan de igualdad, hablan de respeto, hablan del respeto hacia las familias y hacia uno mismo, de la igualdad en todos los rubros, en educación, en la familia y en todos los ámbitos, todos los círculos en los que se manejan las personas. Se trató de los valores, de que de alguna manera pues tenemos que tener comunicación con todas las personas para que tengamos, pues ahora sí que sí un liderazgo para que estemos todos juntos. Me parece muy padre que se hable de los derechos humanos y que volvamos a retomar esos valores. Está muy padre que nos apoye el presidente a nosotras como mujeres emprendedoras. Iriarte Mercado indicó que ayudar a las mujeres genera un doble beneficio, ya que por un lado lleva bienestar a las familias y por otro, fortalece a la sociedad. El PRI del Estado de México se distingue por algo, porque somos un PRI que nos formamos siempre. Somos un partido organizado, un partido estructurado, un partido de bases y un partido que sabe que si nos organizamos y trabajamos en equipo obtenemos buenos resultados. Durante esta conferencia, gestionada por el OMFRI, se habló de la historia de los derechos humanos, el derecho a la vida, la no discriminación, la esclavitud, la tortura, el derecho a la privacidad, a la educación y a un mundo justo y libre. ¡Gracias!